Animales que parecen de ciencia ficción. ¿Conoces cuáles son las especies más extrañas de nuestro planeta? Algunas de ellas parecen directamente sacadas de una película de ciencia ficción. Parecen quimeras, es decir, mezclas fantásticas entre varios animales. Otras parecen imposibles. Las hay curiosas, llamativas, feas o complicadas. Si algo abunda es el asombro que nos suelen provocar. Hoy te presentamos algunas de ellas, traídas de todas partes del mundo. ¿Listo? La tortuga sin caparazón. La tortuga cantor o pelochelis cantori es probablemente una de las especies más extrañas de tortuga en el mundo. Su apariencia, como imaginarás, llama la atención en el momento en el que te das cuenta de que carece de caparazón. Su dorso blando y aplanado se forma debido a la unión de las costillas sobre las que se deposita la piel, dura y resistente. Para defenderse se pasa casi todo el tiempo hundida en el fango. Se alimenta de moluscos varios que encuentra en el río y actualmente está catalogada como una especie amenazada. El dragón azul, Glaucus atlanticus. Es una preciosa babosa marina. Parece mentira poder unir estas dos palabras. Pero esta especie se encuentra entre las más bonitas del mundo. Propio de aguas templadas y tropicales, el dragón azul no necesita esconderse para protegerse. Es terriblemente tóxico. Para ello consume medusas tales como la carabela portuguesa, seleccionando los nematocistos y toxinas que porta para luego usarlos en su beneficio. El color azul parece avisar precisamente del peligro, además de darle una increíble elegancia. El pez corta bolas. El Mileus pacu es un pez propio de las aguas dulces de Latinoamérica y ahora introducido en papúa. Su característica más llamativa, sin duda, es la dentadura que tiene, algo que resulta insólito. Los peces desarrollan los dientes de una manera bastante distinta a como lo hacemos los mamíferos. Ni su finalidad ni su función coinciden, por lo que es bastante curioso ver cómo su mandíbula se parece extrañamente a la de los seres humanos. Además, resulta bastante fuerte su mordida, tanto que algunos pescadores llaman a este pez corta bolas, debido a su manía de atacar directamente a la entrepierna. El Saiga. Si mezclamos el rostro de un elefante con el de un antílope, probablemente nos encontremos con un Saiga. El Saiga tatarica recuerda algunas películas de ciencia ficción donde los animales tienen ese aire alienígena pero familiar. Es propio de Asia, y su esperanza de vida ronda entre los 6 y los 10 años. El valor de sus cuernos para la medicina china ha provocado que esta especie se encuentre en estos momentos en un estado de conservación crítico. La rana púrpura. Propia del sur de India, es una de las especies más extrañas por su aspecto. Aunque la historia de su descubrimiento es curiosa, lo más llamativo de este animal es sin duda su apariencia. Es como si hubieran tomado un sapo enorme y lo hubieran sobrealimentado hasta que se pareciera a un pequeño cerdito. Esta rana se pasa casi todo el tiempo escondida, saliendo solo durante dos semanas seguidas para procrear y mientras tanto se alimenta bajo la tierra principalmente de termitas. Se encuentra listada entre las especies más amenazadas. El unicornio de mar. El narval o monodón monoceros está entre las especies más extrañas. No por nada su cuerno es fruto de muchísimas leyendas. Solo los machos disponen de dicho cuerno que es en realidad un colmillo que se proyecta fuera de la mandíbula y a través de la piel formando el cuerno retorcido. Por ello mismo todavía no queda clara su función. Si es que la tiene, pero podría ser su carácter sexual secundario. También se le atribuyen otras propiedades. Aunque ya conocemos a estos primos de las belugas, todavía hay muchos misterios rodeando al unicornio de mar. El demonio de la montaña. El moloc o ridus es intimidante y curioso a la vez. Su aspecto puntiagudo y su naturaleza reptiliana provoca la admiración de muchos y el asco de otros. Sin embargo, es fascinante. Las espinas de su piel, además de defensa, sirven para acumular agua. Es caza en el desierto australiano y dirigida por la capilaridad a su boca. Además, presenta una falsa cabeza, de la que puede desprenderse en caso del ataque de un depredador. El moloc come hormigas y se suele enroscar a modo de defensa. Eso sí, a pesar del terrible nombre y su feo aspecto, el demonio de la montaña es completamente inofensivo. Los ciervos con colmillos. Los mosquidos o ciervos almiscleros son una rara familia pariente de los ciervos comunes. Más pequeños que estos, los caninos de los machos se proyectan hacia abajo como si fueran colmillos. Además, poseen glándulas almiscleras, lo que les da el nombre a estas especies. El almiscle se ha usado siempre para obtener perfume, no solo procedente de los mosquidos, sino también de otros animales. El género Moschus se encuentra en completo peligro y en una situación vulnerable. La hormiga panda La hormiga de terciopelo o panda no es en realidad una hormiga. De hecho, es una avispa de la familia Multilidae. Estas avispas son conocidas por la dolorosa picadura que poseen. Su característica probablemente más llamativa sea su color. En blanco y negro o rojo, la hormiga panda parece un bizarro cruce entre un oso asiático y un insecto. Las hembras carecen de alas, y aunque emparentadas con las hormigas, son bastante diferentes en muchos sentidos. También se les conoce como asesinas de vacas, y ya te imaginarás por qué. ¿Ya conocías alguno de estos fantásticos animales? ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.